Ok, ok, este es el video número 213 del curso de FAD API. Ok, entonces en el video anterior vimos como podemos asociar un ID único a cada ruta de una API, de forma masiva, con un método similar a este, le agregaré aquí documentación, puede ser, a ver, bien, listo, los parámetros, ya está, un commit que diga documentación para la función que asigna ID a todas, voy a escribir aquí a todas las operaciones de ruta. ¿Qué sigue ahora? Estudiemos esta parte, para excluir una operación de ruta del esquema de OpenAPI generado, y por lo tanto desde los sistemas de documentación automáticos, recurrimos al uso del parámetro include in schema, ahí se coloca all, entonces, a ver, creemos otro archivo, ahí mismo, un archivo que se llame ex03 excluir operación ruta .py, entonces, lo primero es importar FAD API, creamos el objeto FAD API, y podemos escribir una operación de ruta, aquí, items, y el atributo include in schema all, podemos decir, podemos decir, assign, def read items, return, y retornamos esta lista, enseguida, agregamos la documentación, lee un conjunto de items, un commit hasta este punto, y que se agregó, lee, este cual es, incluir, ah, vale, pero este es el 01, lee un conjunto, cual archivo de estos tiene cambios, el 01, el 01, item, ah, ok, la documentación se agregó acá, que raro, ya sé que pasó, listo, entonces, operación de ruta excluida de Open API, vale, entonces, que pasa, si ejecutamos, este programa, escribamos aquí, UbiCorn, a ver, UbiCorn, esto está, en, Advanced, Deer, no se muestra bien, entonces, voy a copiar la ruta relativa, de, este archivo, UbiCorn, reemplacemos la barra inclinada, a la izquierda, con un punto, y al final, en lugar del punto P, escribimos app, espacio, reload, esperamos un segundo, ahí empieza, la ejecución, eh, listo, accedemos ahí, dice, no hay, operaciones definidas, en la especificación, creemos otra, puede ser, una que se llame, items, eh, digamos, user, que devuelva, básicamente, un listado, de usuario, get user, básicamente, escribimos aquí, esto puede ser, otro objeto, vale, y le agregamos, le especificamos, la documentación, pero esta, esta es la documentación, para, la función, no tiene nada que ver, con la API, refresquemos aquí, y observemos, que la de user, si aparece, esta operación, de ruta, si aparece, mientras que esta, no, porque le hemos especificado, include, in esquema, igual, a fold, es así de práctica, otro commit, que diga aquí, eh, operación de ruta, que si aparece, en, la documentación, automática, eh, vale, descripción avanzada, desde, una, cadena, de documentación, podemos limitar, las líneas, que se usan, desde el, doc string, de una operación, desde una función, de operación de ruta, para open, API, al agregar, esta secuencia, de escape, que significa, form fit, es el, carácter, de secuencia de escape, que representa, el form fit, eh, le podemos preguntar, aquí a, chat GPT, que significa, form fit, eh, form fit, básicamente, a ver, que nos responde, chat GPT, es un término, que proviene, de la impresión, en papel, y se refiere, a la acción, de avanzar, a la siguiente página, en el contexto, de la programación, un form fit, es un carácter, de control, que se usa, para indicar, que se debe, avanzar, a la siguiente página, cuando se está imprimiendo, un documento, o sea, así como hay un salto, de línea, el salto, de línea, que es barra, inclinada, a la izquierda, más el carácter, N, genera, una nueva línea, en la misma página, mientras que, el form fit, es en esencia, un salto, de página, así se puede concebir, y en, la codificación, ASCII, está representado, por, el valor decimal, 12, ok, ahí, esa definición, dice, al agregar, ese form fit, se genera, en fase API, que se, se trunque, la, la salida, para open API, en ese punto, no se mostra, no se mostrará, en la documentación, pero en otras herramientas, como spin, será capaz, de usar el resto, del contenido, veamos, de qué se trata esto, de qué se trata, ok, entonces, yo creo que, esta parte, la podemos dejar, para el siguiente video, antes, realizaré un, push, hacia, el, servidor, github,